La cultura es transformadora, desde donde uno la mire, además la cultura es como eso que además también nos identifica. Soy una persona que vive y respira por lo cultural, realmente lo que me mueve y lo que yo soy es eso, los procesos culturales, así me puedo definir yo. Y voy a decir algo aquí que suena como un chiste, pero que me lo dicen muchas personas, y es que tengo más puestos que un bubu. Yo dirijo, soy la directora ejecutiva de la Corporación Fantasía Argentina Tango, además soy la coordinadora del Nodo de Danzas de la Red Cultural de la Comuna 4, y soy la desarrolladora de proyectos de la Corporación Salón Málaga. Empecé entonces como en la dinámica de cómo escribir proyectos, también la manera de poder gestionar la forma en que se pueden ejecutar, cómo podemos incidir y llegar a otra población. Me encanta el trabajo con la gente, me gusta que uno puede hacer cosas diferentes, que no es un trabajo monótono, repetitivo, siempre hay diferentes cosas para resolver, para crecer, para aprender, y que las personas son un mundo maravilloso, también para uno, digamos, ver las emociones humanas, las reacciones humanas, los diferentes talentos que uno puede encontrar en este mundo de la cultura, y cómo a partir de ahí incluso uno los puede articular, cómo uno puede también generar alianzas, entonces creo que también por eso me gusta lo que hago, porque además es una labor donde uno tiene mucho contacto con las personas, y eso me gusta muchísimo, el trabajo con la gente. Gracias. 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 Gracias.